Ya por fin se acabó el sufrimiento Ya pide a la basura su amor Ya pasaron las horas amargas Que a mí hundieron en un cruel dolor Ahora sí, soy feliz en la vida Porque ya no existe en mí Ya no siento el alma partida Ni me acuerdo de lo que sufrí Sufrí, sufrí Porque era un amor tan ingrato Sufrí, sufrí Hasta viendo su triste retrato Me convencí que se deja querer con cualquiera No vale la pena No vale la pena No vale la pena ¡Cántele, jefe! ¡Cántele, jefe! ¡Que no vale la pena! Ahora puedo mirarla de frente Sin sentir la menor emoción Y arranqué y la borré de mi mente Ya no es santa de mi devoción Sufrir, sufrir, sufrir Por querer a un amor tan ingrato Sufrir, sufrir Hasta viendo su triste retrato Me convencí que se deja querer con cualquiera No vale la pena No vale la pena No vale la pena